Estamos en pose, estamos listas para seguir, ¿ok? ¡Qué linda es esta flamenca! Venga, pose, pose, Alana, Ivana, pose, la sonrisa afuera y recuerden que hay que caminar para allá, ¿ok? ¡Música! ¡Vamos allá! ¡Música! ¡Vamos allá! ¡Música! ¡Vamos allá! 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 A ver ese saludo. Ay, pero qué linda. Venga, tened un abrazo y vamos a hacer una foto. Me pone la cara linda de princesa, no cara de cucaracha. Uy, que ellas están... Ya ellas quieren bailar, mi Sandra. Ya ellas quieren bailar. Rápido, foto. Un, dos, tres, chis. Gracias. Vean, vean, las amo, las amo. Vamos para allá todas, caminando para allá.